¡Vámonos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, señores y señores! ¡Público general! Vamos a trabajar hasta donde se pueda y donde no se corte el micrófono porque es por acá Recorremos más cerca ya a los corrales Así es que vamos a empezar Señoras y señores, yo mando a las estrellas del Jaripeo Hoy es domingo 2 de junio, Rancho del Paraíso ¡Ya! ¡Echenle el aplauso! ¡Echenle la diana! ¡Arriba! ¡Grupo San Marcos! Rancho, la Trinidad del presente en el Jaripeo de hoy, domingo 2 de junio en el Paraíso Así las cosas ¡Ecleo para los gobernadores! ¡Y señores! ¡Se vuelve el piloto delپado! ¡Ese va a ser bien! ¡Y si él no viene el piloto de su mano! ¡Ey! ¡Y llegó la bandota chiquitita! ¡La Supercorona! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y la raza bandera! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sinco y el amor! ¡La Supercorona! ¡Cocie! ¡Ese es el barrio! ¡Cocie! ¡De familia de orgullo! ¡Lo va a soltar! 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 ¡Vamos a ver! ¡Cuantos días chicos! ¡Ganos en el Evo Jero! ¡Esto es esta 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 la esta esta la la ¡Aquí está! ¡Todo listo, señoras y señores! Preparando ya esa novenera Nada más esperamos que el ganadero dé la luz verde, la luz para salir y es esa novenera ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Vamos superar los cabezajes! ¡En todo sitio, no pierdo el sí, señor! ¡Y este bien sentado! ¡Que caiga el cabezaje ya! ¡Voy al centro! ¡ Oh lo hará! ¡Ay, señoras y señores! ¡A mucho restante de la red! ¡Si ungefähramos con este reyEven ¿sí, señor? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga!